Con las ganas que teníamos de Salón no nos ha llegado con una entrega. Vamos con la segunda entrega del Salón del Automóvil de Vigo. Nosotros venimos con esta novedad mundial de la marca. Es el primer sub-100% eléctrico de Skoda que está montado sobre la plataforma MEP del grupo Volkswagen para coches 100% eléctricos. Es un coche que tiene autonomía hasta 340 kilómetros. Tenemos tiempos de cargas del 80% de la batería. En 37 minutos podríamos tenerla cargada al 80. Dependiendo un poco de la potencia que tengamos y del tipo de cargador, pues es un coche que la verdad que se ajusta muy bien a esos tiempos. El iX3, el Serie 4 Cabrio, el M3... Nada, la joya se la lleva el iX3 con... Bueno, que ya nos sale con 460 kilómetros de autonomía, con dos gamas de modelo, variedad de colores, acabados exclusivos. La verdad que la acogida es buena. Se está viendo mucho, la gente pregunta mucho. Es verdad que recién estamos presentándolo, pero bueno, la acogida es muy buena. Está preguntando gente por precios y tema de autonomía y todo esto que al final parece que va a demandar mucho. No podía faltar, ya sabes que somos casi la mitad del pabellón. Un año más estamos aquí, ya no sé cuántas ediciones van, con las cuatro marcas que forman parte de nuestro conjunto, de nuestro grupo. Este año estrenamos con Suzuki, con Suzuka Móvil, con el nuevo concesionario de Suzuki para la provincia de Pontevedra y la verdad es que la acogida que estamos teniendo nos está sorprendiendo y estamos muy, muy, muy contentos. La principal novedad que tenemos en esta salón del automóvil es el RAV4, que lo tenemos a nuestras espaldas, híbrido enchufable. El primer SUV de Toyota, híbrido y a su vez enchufable. Que al ser enchufable en un día a día de un cliente, en trayectos de ciudad, trayectos cortos, obviamente nos beneficiamos de que vamos en segmento totalmente eléctrico, con un consumo y con una contaminación cero. Lo que pasa es que Peugeot apuesta muy fuerte por las gamas, tanto híbridas enchufables, 3.8, 508 y eléctricas en 208 y 2008. Y también ahora Rifter, que también ya la tenemos eléctrica. Estamos de estreno, estamos con la serie Style, que es una serie que en anteriores gamas ya la hemos vivido. Bueno, pues la marca la ha abierto, es una gama de acabado medio, con unos precios muy interesantes, una campaña muy potente de lanzamiento de la gama, tanto en 208, 2008, 3.8 y 5.8. Y bueno, invitar, tenemos unidades en la tienda, igual que tenemos aquí, invitar a venir, invitar a conocerlos, son coches que vienen muy bien de equipamiento y con un precio muy ajustado, invitar a venir y repito, a probarlos, verlos y seguro que a comprar algunos. Como no podía ser de otra manera, Citroën se encuentra la cabeza dentro de los vehículos, tanto híbridos como eléctricos. Destacamos dentro de los híbridos nuestro C5 iCross, con 250 caballos, una autonomía de 55 kilómetros y recargable con un cargador de en torno a unos 40 minutos aproximadamente en carga rápida. Y luego tenemos el gran C4 eléctrico, que es un berlina compacto y que tiene una autonomía de 350 según el WLTP, que es por donde se miden, y es un coche con una línea diferenciadora totalmente en lo que hay en el mercado. Aparte, como no podía ser de otra manera, contamos en el C4 con la versión eléctrica, gasolina y diésel. Un coche utilitario, gasolina, de 205 caballos, cambio manual. Es un coche pequeño, es un coche que permite un uso utilitario, pero que al mismo tiempo, si su cliente, su propietario, quiere una conducción más deportiva, unas sensaciones deportivas, tiene esa chispa de sensaciones que hace que siempre dentro de los límites de velocidad, por supuesto, y cumpliendo las normas, podamos tener una conducción muy divertida. Es un coche también muy esperado, hereda toda la tecnología de la gama N, del i30N, que estos años se ha vendido muchísimo, y es lo mismo, pero digamos que en un frasco más pequeño y que también lo hemos recibido ahora, en primicia, para este salón del automóvil de Vivo.